Bien, vamos a compartir información ahora que tiene que ver con un aniversario, un recuerdo de Julio Cortázar, se están cumpliendo años de su fallecimiento, de este prolífico autor, traductor, pensador, que nació en Bruselas, en Bélgica, un 26 de agosto del año 1914, pero que creció en Banfield, ¿no? Y cursó sus estudios en la Escuela Normal de Profesores en Mariano Acosta. En 1932 obtuvo el título como maestro normal, que le permitió ejercer el magisterio. En el 35 obtuvo el título de profesor en letras e ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras y dos años después fue profesor del Nacional de la provincia de Buenos Aires. Cortázar publicó su primera colección de poemas, Presencia bajo el seudónimo de Julio Deniz, en el 38. Reunió su primer volumen de cuentos titulado La Otra Orilla, posterior a ello comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro en Buenos Aires. En 1946 publicó el cuento Casa Tomada, en la revista Los Nales de Buenos Aires, dirigida por el también escritor Jorge Luis Borges, entre 1899 y 1986. Asimismo escribió una griega en la poesía de John Keats y la teoría del túnel. En el 48 publicó Bestiario, su primer libro de cuentos, y comenzó a trabajar como traductor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su obra Rayuela apareció en el 63, tuvo una reciente edición ahora por estos días, justamente en estos días ha sido reeditada, y vendió 5.000 ejemplares en su primer año. En esa misma época participó como jurado en el premio Casa de las Américas en La Habana, en Cuba. Y en el 81, como para aportar algún dato más, de este hombre que moría el 12 de febrero de 1914, el gobierno socialista de François Mitterrand le otorgó a Cortázar la nacionalidad francesa, y el 12 de febrero del 84 fallecía a consecuencia de una enfermedad en la sangre. Él nacía un 26 de agosto de 1914. Claro, estamos en el año y en el periodo del centenario del nacimiento, y hay muchos homenajes y movidas al respecto, y por eso también la reedición de Rasula que se ha generado para estos días, que tiene además algunos condimentos adicionales que dicen aquellos que es muy interesante. Es un libro súper leído, ¿no? Pero sí, querías aportarme algo, Irina, al respecto. No, que estábamos en el año del centenario, lo que me quería decir Irina. Bueno, todos han leído seguramente en alguna oportunidad algo de Cortázar, a quien recordábamos y homenajeábamos en el día de hoy. Gracias por ver el video.